¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este videíto muy muy rico Ayer salieron muchas cosas de Blood of the Dead, la edición especial, la cinemática, la historia, el ciclo se rompe Hay muchas cosas que platicar sobre eso, pero también ayer pasaron varias cosas detrás, tras bambalinas, ¿no? Tras las cámaras, y fue que Jason tuvo dos entrevistas diferentes donde le preguntaron cosillas Y hay cosas muy interesantes que contesta La mayoría de lo que se está hablando es de una entrevista que tiene en el blog de Activision Pero hay otra entrevista que hizo PlayStation, la cual no está tomando como tanta relevancia Y dice cosas súper importantes, así que voy a empezar con esa porque es la que tiene más carnita O a mi parecer tiene más carnita, y al final les dejo la de Activision que es como la más popular De la cual todos están hablando, ¿vale? Pero empecemos con la ricura Le preguntan, ¿qué deberíamos de saber sobre estas cuatro nuevas almas? Y cómo se conocen cada uno de ellos, hablando de la nueva historia del caos Estos nuevos personajes están conectados por su relación con un aventurero Que se llama Alistair Rhodes, el papá de Scarlet Rhodes Después de que se mete en problemas con el antagonista del juego Su hija Scarlet trae a este equipo unidos Si son buenos o malos, dependerá de los fans Como pasa con los personajes de Treyarch, las respuestas nunca son tan sencillas ¿Qué diferencias entre Blood of the Dead y Mob of the Dead van a existir? De entrada son historias completamente diferentes Una de ellas llena un espacio específico en la historia del Aether Además de que todo el mapa ha sido significativamente expandido 35% más grande que la versión original Así que mientras los jugadores van a poder encontrar un ambiente familiar Del Mob of the Dead original Esta pregunta que sigue es buenísima ¿La historia del Aether y la historia del caos están relacionadas? No, la historia del caos y la historia del Aether Son dos historias completamente desconectadas Pum nenes, hasta ahorita ya confirmación oficial Que estas historias son diferentes Son dos separadas, son dos líneas completamente aparte Las cuales por ahorita pues no se van a cruzar Que si en el DLC 7 a lo mejor y se conectan pues quién sabe Ya veremos pero desde ahorita y hasta que tengamos otra confirmación Estas dos historias son completamente dos separadas Esta otra pregunta también es buena ¿Los Perk Vapors, este nuevo sistema de Perks Funcionan exactamente igual que los Perks anteriores O en una manera diferente? El cambio más grande de la funcionalidad de los Perks viene con la customización En Black Ops 4 los jugadores van a poder escoger Qué Perks quieren escogidos en cada uno de los altares Antes de que empiecen el nivel Esto les va a dar opciones de hacer estrategias diferentes En especial cuando están jugando en cooperativo No manches nenes, me siento, nos tardamos Porque justamente esta mecánica fue la que les platiqué ya hace tiempo En un videito donde les decía que parece que Tear quería Hacer exactamente esta cosa, ¿no? Que tú escogieras dónde tenías los Perks Los voy a dejar en la parte de la descripción Para que vean que no me la estoy mamando ¿Hay planes para una customización de los personajes de Zombies más adelante? E independientemente de los cambios y la customización de las armas? Y Jason Blondel contesta Sí, eso está súper padre Quiere decir que en el futuro vamos a poder customizar a nuestros personajes Independientemente del equipo y todo este rollo Sino más bien tal vez sus ropitas Ese tipo de detallitos para hacerlos más suculentos La caja misteriosa es un símbolo clásico de Zombies ¿Veremos algo diferente en Black Ops 4? Sí Un ejemplo que puedo mencionar ahorita Es que ahora tienes la opción para declinar Si quieres tomar esa caja, esa arma de la caja o no Y además puedes ofrecérsela a tus compañeros para que la tomen en tu lugar Este está muy bueno Porque qué quiere decir señores Que es como un hacker, hagan de cuenta Como un hacker de mood donde tú puedes hackear la caja y pues rechazarla O regalarla Va a ser exactamente lo mismo aquí Vas a tener la opción de dársela a otro compañero Que seguro tendrá que pagar algo Pero le estás haciendo un parote Consiguiéndole a lo mejor un arma que tú no quieres Pero él la está buscando Village of Despair parece que tiene un sistema de clases por primera vez ¿Cuáles son las diferencias y las habilidades de cada uno de los personajes? Jason contesta No son clases como tal Todos los personajes son capaces de las mismas acciones físicas Todos pueden incluso utilizar las mismas armas Así que la principal diferencia es prácticamente la personalidad y el rol que juegan dentro de la historia Eso está muy bien porque quiere decir que una Scarlet va a ser lo mismo que un Bruno Un Richtofen viejo va a ser lo mismo que un Diego Entonces no hay como diferencia de quien te toca y decir Ah es que esto es medio inútil No, todos tienen la misma habilidad Prácticamente las armas especiales Pero si traes a tu personaje la puedes usar y la puedes combinar sin problema Esta siguiente pregunta señores está cabrona Es de las más jugositas y dice ¿Los Dennis regresan en Blood of the Dead? Jason contesta No, los Dennisers gracias a Ted fueron aplastados por un autobús ¿Qué nos puedes platicar de Classified? Esta experiencia del día 1 en Zombies si consigues el Black Ops Pass Classified sigue al equipo de Ultimis Los Ultimis son los que hicieron todo en World at War y Black Ops 1 Sin embargo no hemos podido tocar a los últimos dentro de hace ya un tiempo Ellos realmente son como un estereotipo de sus personajes El hacer Classified nos permite jugar un poco con la historia Y regresar al Pentágono el cual fue un clásico de Black Ops 1 Hasta ahorita la historia del Pentágono es prácticamente una gran suposición Ok, supongamos que esto sucedió Por ejemplo, nunca realmente explicamos por qué había Zombies en el Pentágono ¿O qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Qué tiene que ver eso con la historia general del juego? Ahora que podemos regresar ahí Vamos a poder contestar todas y muchas más de esas preguntas Hay muchísima historia metida en Classified Y esto va a agitar un poco las cosas Uy, 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 ese Classified se ve que va a estar Uy, rico, rico en historia amigos ¿Qué tal que es justamente la continuación de Moon? Que después de Moon de explotar la Tierra ¿Vamos a Classified? No sé, estaría loco, ¿no? Y mis chavos, con eso concluye este super video de las preguntas de Jason Ustedes déjenme en la parte de los comentarios ¿Qué les parecieron estas respuestas? ¿Se esperaban de que las dos historias fueran separadas? ¿Les gusta que estén separadas? ¿O prefieren que se conecten en algún punto Y sea un giro de tuerca interesante? ¿Qué les parece el nuevo sistema de perks? ¿Está chido que tú puedas escoger Dónde poner el Jugar, dónde poner el Quick Revive? ¿O te gustaría mejor ya tener algo predispuesto Para hacerlo más rápido y más sencillo? Déjenme la parte de los comentarios Y les voy dando unos corazados A quien ponga el comentario más chido Cuídense, pasen el chido Y nos vemos en la siguiente, nene Síganme en mi Twitter Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!